Asuntos Tal vez lo pueda leer en la madrugada La foto La foto tiene que salir No hay vuelta de hoja La está esperando el país La nota La nota tiene que decir No hay vuelta de hoja La está pidiendo el país La foto La foto tiene que llamar No hay vuelta de hoja Hay que tirar y pegar La vida Es un eterno titular Con de cabezas Con una pieza de más Paisaje de unos pocillos Y llamadas Ningún partido es igual Hay que salir a ganar Cada madrugada La foto La foto tiene que salir No hay vuelta de hoja La está esperando el país La historia La historia tiene que quedar No hay vuelta de hoja Hay que saberla contar Un diario Es mucho más que un ejemplar Cada jornada Hay que empezar Hay que volver a empezar El cierre Es una forma de vivir No hay vuelta de hoja Esta canción Es así No hay vuelta de hoja